Entonces vamos a hablar, este es el contenido brevemente, primero a lo mejor algunos de ustedes no están familiarizados con el término áptica, cuál es su origen y significado y van a ver que a pesar de que quizás no conozcan ese término, seguramente han estado en alguna que han estado relacionados con este mundo de la tecnología. Y bueno, vamos a ver también cómo podemos aportar desde el punto de vista de nosotros como ingenieros, como una comunidad robótica, en el diseño y construcción de dispositivos ápticos que sean accesibles y asequibles a las escuelas, hospitales, hay un mundo de, un área de oportunidad aquí para innovar. Y bueno, les voy a dar oportunidad de dar unos proyectos realizados. Y bueno, pues para quienes no me conocen, me llamo Eloisa del Carmen García Canseco y soy profesora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Baja California, en Ensenada. Ahí tienen su casa, son bienvenidos a visitarme cuando gusten. Y bueno, tengo 10 años trabajando en esta área, pero yo en realidad aprendí o mis primeros pasos en el área de la tecnología áptica las di cuando tuve la oportunidad de realizar una estancia postdoctoral en la Universidad Técnica de Eindhoven en los Países Bajos. Entonces ahí es donde hice realmente mis primeros pininos en el área de la tecnología áptica. Y bueno, años después, cuando me incorporé a trabajar a México en la Universidad Autónoma de Baja California, fue una de las áreas que empecé a promover y a impulsar y que actualmente con todo y las restricciones de presupuesto, pues seguimos intentando trabajar. Y bueno, al final, pues, de la presentación les voy a dar mis datos de contacto por si gustan después contactarme y platicar o que colaboremos y hagamos proyectos juntos. Y pues siéntase la libertad también de dar comentarios ahí en el chat o de las diferentes plataformas en las que nos estén viendo y las responderemos dependiendo de cómo vayan llegando aquí al equipo de soporte técnico, pues las podemos ir respondiendo conforme se vayan presentando o al final de la práctica de la plática como ustedes lo consideren. Bueno, primero, ¿cuál es el origen y significado del término áptica y de lo que llamamos percepción áptica? Áptica significa tocar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la áptica es relativo al sentido del tacto y en realidad el nombre, bueno, en inglés es haptics, pero viene de la palabra griega hápticos o háptestai y que significa algo que puede ser tocado o agarrado y ya comúnmente, pues, a la háptica la podemos llamar como la ciencia del tacto. Y es un área que, aunque ha sido explorada sobre todo en el mundo de la biología, la fisiología, desde el punto de vista tecnológico fue por ahí de los de 1990 que empezó la comunidad tecnológica, la comunidad de ingenieros a trabajar en el desarrollo de este tipo de dispositivos. Y, bueno, siempre es importante que nosotros, cuando diseñamos dispositivos, entendamos también, ¿no?, cuál es la parte biológica de esto, porque es una tecnología que, como lo mencionaba, se relaciona con el sentido del tacto, entonces necesitamos comprender cuáles son los principios básicos del funcionamiento de nuestro sentido del tacto. Y, bueno, aquí nuestro sentido del tacto en realidad es algo más profundo que llamamos percepción áptica, y la percepción áptica la dividimos en dos partes. Una que es la percepción cutánea o táctil, y esa parte es la que nos ayuda a percibir fenómenos como la temperatura, la vibración, los deslizamientos, y la percepción cutánea o táctil, como su nombre lo dice, lo percibimos en la piel. En la piel tenemos miles, millones de sensores de mecanorreceptores, y además, pues, es la piel de todo nuestro cuerpo, no solo la de las manos, ¿no?, porque usualmente cuando hablamos del sentido del tacto, a lo mejor asociamos directamente nuestras manos, pero en realidad esta percepción táctil se da, pues, en todos, cada uno de los centímetros cuadrados de nuestra piel, ¿no? Y, bueno, otra parte de la percepción áptica es la percepción sinestésica, y esta percepción la percibimos en los músculos de nuestro cuerpo. Y, gracias a la percepción sinestésica, nosotros podemos darnos cuenta de cuál es la fuerza física, la orientación de nuestro cuerpo, la posición de nuestras articulaciones, cómo nuestras articulaciones están alineadas. Entonces, ambas trabajan juntas, ¿sí? Por ejemplo, si yo levanto mi mano y digo, bueno, estoy levantando la mano derecha, mi cerebro sabe, ¿no?, en qué posición está mi mano, y cómo, y si la bajo, pues, igual, ¿no? Y, bueno, si yo toco, esa parte de la percepción sinestésica, ¿no? Si yo toco una taza de café caliente, pues, justamente la percepción táctil es la que me va a decir cuál es la temperatura, si la taza es rugosa, lisa, etcétera, ¿no? Entonces, todo va de la mano en este sentido áptico, ¿sí? Entonces, podemos extender ya lo que llamamos los cinco sentidos, pues, a algo más, ¿no? Ya a lo mejor la percepción áptica podría ser incluso un sexto sentido, ¿no? Dependiendo de la definición que consideremos. Y, bueno, ¿cuál es la importancia de este sentido áptico en nuestra vida diaria? Y, pues, bueno, aquí pongo algunas imágenes de diversas actividades que realizamos, como escribir, darnos la mano, que ahora con la pandemia de COVID, pues, hemos limitado esa parte, ¿no? El contacto físico, que justamente es el sentido del tacto, pero, por ejemplo, pues, tomar una botella de agua, servirnos lo que comentaba de agarrar una taza, todo eso es el sentido del tacto. Y en la vida profesional hay ciertas profesiones en las que este sentido áptico es mucho, muy importante. Por ejemplo, en medicina, los cirujanos, o incluso, a lo mejor, ni siquiera los cirujanos, ¿no? Los médicos generales, cuando recién llegas a la visita, pueden hacer alguna, palpar tu cuerpo, dependiendo de dónde tengas dolor, y es a través de esa percepción que ellos ya han desarrollado que pueden dar un primer diagnóstico. Pero, por ejemplo, también en los artesanos, alfareros, los albañiles, incluso los músicos, tienen que tener un sentido áptico desarrollado, pues, para poder desarrollar esas actividades profesionales, esas actividades artísticas. Y, bueno, pues, aquí, después de darles este breve comentario sobre la importancia del sentido del tacto, yo les preguntaría, o sea, si tuviéramos, por ejemplo, que elegir entre perder alguno de nuestros sentidos, ¿cuál escogerían y por qué? Sí, si hay alguien de la audiencia que quiere responder esta pregunta, o del equipo de soporte, ¿no?, también, para hacer esta plática, así, interactiva. ¿Cuál escogerían, no? Digo, algunos, por ejemplo, ya usamos anteojos, ¿no? O sea, ya no tuvimos opción, ya, ya, este, el sentido de la vista. Es bien, todos los sentidos son muy importantes porque, finalmente, gracias a nuestros sentidos, es que percibimos el mundo que nos rodea. Pero, cuando perdemos alguno, ¿qué pasaría, no? Ustedes, ¿qué dirían? ¿A qué sentido elegirían perder? Y, bueno, pues, ahí se los dejo a la reflexión, ¿no? Entonces, a lo mejor algunos dirían, bueno, pues, no, a ver, ¿qué pasaría? Esta pregunta la he hecho a veces a mis estudiantes y luego sorprendente las respuestas que dan porque muchas veces, justamente, no pensamos en el sentido áptico, ¿no? Y, obviamente, por ejemplo, pues, todos queremos tener la vista. De hecho, con la pandemia de COVID, ¿no? Uno de los efectos era el, uno de los efectos o de los síntomas, ¿no? Que te daban al contagiarse o enfermarte de COVID era perder, justamente, el sentido del olfato y del gusto. Entonces, si ustedes se enfermaron, a lo mejor experimentaron esto, ¿no? Imagínense, probar la comida y que no te sepa nada, ¿no? O no poder olfatear, ¿no? El perfume de una flor, por ejemplo, ¿no? Entonces, es, y aunque fuera algo temporal, pues, siempre causaba incomodidades. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, perdieran, bueno, la vista? Pues, obviamente, sabemos todas las dificultades a las que se enfrentan las personas con una discapacidad visual, las dificultades a las que se enfrentan las personas con una discapacidad auditiva, pero, ¿qué pasaría si perdiéramos, justamente, el sentido áptico? Y, bueno, habíamos hablado de que teníamos, se dividían dos partes, ¿no? La percepción táctil y la percepción sinestésica. Entonces, vamos a ver por partes qué es lo que ocurriría si perdiéramos el sentido del áptico, porque, como les comentaba, no es solamente las manos, ¿no? Si no es todo el cuerpo. Entonces, aquí vamos a ver si se alcanza a ver este breve video. A ver. Este es un ejemplo de qué pasaría si perdíamos la percepción táctil. Entonces, aquí lo que ocurre es que, por ejemplo, una actividad tan simple como encender una cerilla, no la podremos realizar si, por ejemplo, nos anestesiaran un dedo, ¿no? Entonces, aquí lo que van a hacer es anestesiar, por ejemplo, un pulgar. Entonces, con un dedo anestesiado, ahora la paciente o el quien está haciendo el experimento, pues, va a tratar de realizar la misma actividad. Entonces, se dan cuenta que hasta agarrar un cerillo es complicado. Sí, ya no hay la misma respuesta, la misma destreza, ¿no? Al manipular los objetos. Y eso es solo perder el sentido táctil en un dedo. Entonces, finalmente lo consigue, pero después de mucho trabajo. Y, bueno, esto podrían realizarlo ustedes en casa, por ejemplo, si metieran la mano en una cubeta de agua con hielo, ¿no? O sea, se duerme y luego no podrían realizar las mismas cosas, ¿no? Es lo que pasa cuando hace mucho frío. O sea, sentimos que se nos duerme. Entonces, decimos las manos, no podemos escribir, como que nuestra destreza se va perdiendo. Entonces, es como un experimentar esa parte de la percepción táctil. Pero ahora, ¿qué pasa si perdemos la percepción sinestésica? Vamos a la siguiente. La percepción sinestésica también se conoce como propriocepción. Y aquí, bueno, aquí no vamos a ver este video porque ese está más largo. Pero básicamente yo les recomiendo que busquen ahí en YouTube un documental de la BBC que se llama The Man Who Lost His Body. Y habla justamente de una enfermedad rara en el que detectaron que sí se puede perder la percepción sinestésica. Y qué implicaba esto, que tu cerebro no se da cuenta de lo que les comentaba hace rato, en dónde están tus extremidades, por ejemplo. Así que a quien le pasó, hubo un momento en que no podía caminar porque su cerebro no reconocía las, digamos, las coordenadas, por así llamarlo, ¿no? Este, usando un poco la parte de ingeniería, ¿no? De mí, las coordenadas de dónde están ubicadas tus extremidades con respecto al resto de tu cuerpo. Entonces, inicialmente habían pensado que era una infección, alguna enfermedad diferente, hasta que finalmente concluyeron que es una enfermedad que ocurre muy raramente, pero sí hay varios casos documentados. Y en este documental, que son cuatro minutos, cuatro partes, perdón, son como 48 minutos, pueden ver el trayecto de este paciente, ¿no? Y todo lo que ha tenido, o lo que tuvo que pasar. Entonces, aquí, pues es algo que nadie quisiera tener. Y en algo en lo que no pensamos, o sea, no es simplemente una pérdida de movilidad, va mucho más allá, ¿no? Y la importancia, justamente, de la propriocepción es que sin ella no podemos iniciar ni controlar los movimientos de nuestro cuerpo. Entonces, vamos a avanzar porque este video sí está muy largo. Y bueno, pues la verdad es que entender qué pasa o cómo funciona nuestro sentido áptico todavía da lugar a mucha investigación, todavía nos falta conocer mucho sobre esto. Y la prueba es que el Nobel de Medicina del año pasado justamente fue otorgado a dos científicos, a David Julius y Arden Pataputia, por haber descubierto justamente los receptores de la temperatura y el tacto, ¿sí? Entonces, todavía hay mucho que hacer, ¿no? Para los científicos en esa búsqueda de conocer cómo funciona nuestro sentido del tacto y cómo está relacionado con todos los demás sistemas de nuestro cuerpo. Y bueno, pues esa es la parte de entendimiento, bueno, la parte fisiológica, ¿no? Que como ingenieros, pues es importante que conozcamos si vamos a trabajar en tecnología áptica, porque la pregunta fundamental cuando hablamos de tecnología áptica es ¿cómo podemos tocar el mundo virtual? ¿Sí? Y eso tiene varias implicaciones. Es decir, primero, ¿cómo le podría hacer yo como humana para tocar un objeto que esté en el mundo virtual? Y que realmente sienta que lo estoy tocando. Y la otra es, ¿cómo le puedo dar a las máquinas o a los robots la capacidad de sentir justamente, así como nosotros sentimos, con el sentido del tacto? Entonces, primero, pues, ¿cómo podemos tocar el mundo virtual? ¿Sí? Entonces, la tecnología áptica justamente ha tratado de dar respuesta a esta pregunta. Y es un tipo de tecnología que se ha desarrollado desde los noventas, de 1990 más o menos, para poder que nosotros podamos interactuar con esos sistemas remotos o virtuales a través del sentido del áptico. Y justamente un objeto real o virtual, pues, lo podemos tocar ya sea por un humano o una combinación de ambos, ¿no? Entonces, y, pues, ahí está en la imagen, pues, la metáfora, ¿no? Yo quiero tocar, ¿no? Literalmente ese objeto virtual. ¿Cómo lo hacemos? Y, bueno, pues, para que eso pase, necesitamos definir un poco qué es un sistema áptico y cuáles son sus componentes. Entonces, básicamente tenemos primero, pues, a un usuario que es el que va a estar interactuando con ese mundo virtual. Vamos a necesitar un ambiente virtual en una computadora o un sistema remoto. Y vamos a necesitar una interfaz que vamos a llamar áptica, que va a ser como la interfaz que nos va a permitir hacer ese enlace entre el usuario y el ambiente virtual. Sin embargo, es importante ver ahí en el diagrama las flechas de realimentación porque justamente así como el usuario manda información a la interfaz y la interfaz manda información al ambiente virtual, tenemos que percibir algo de regreso, ¿sí? El del ambiente virtual va a reaccionar y va a mandar señales a la interfaz y a su vez al usuario, ¿sí? Entonces, es una como realimentación bidireccional. A diferencia de una interfaz, por ejemplo, un joystick común y corriente o un ratón o un trackpad que usen en sus computadoras, ahí la información va en una sola dirección, ¿sí? Ustedes mueven el ratón de la computadora, eso va a ocasionar que algo ocurra en ese ambiente virtual, pero hasta ahí se queda, ¿no? O sea, el ratón no se mueve solo indicándoles que tengan que hacer algo, ¿vea? En cambio, cuando hablamos de interfaces ápticas, sí ocurre eso, ¿sí? Y eso es lo que nos va a permitir de alguna forma detectar colisiones, hacer algo más realista. Y si ustedes son jugadores, por ejemplo, de videojuegos y ya tienen de las consolas más nuevas, pues justamente ya se habrán dado cuenta que vienen equipadas con motores vibradores o con ciertos dispositivos que les hacen creer que ya chocaron, que ya hubo una reacción en el mundo virtual y ustedes lo llegan a percibir, ¿no? Cuando están interactuando. Y pues justamente de eso se trata. Finalmente, cuando desarrollamos tecnología áptica, de alguna forma desarrollamos tecnología que va a engañar a nuestro sentido áptico para hacerle creer que estamos tocando objetos en el mundo virtual. Si ya a otro nivel, por ejemplo, si queremos darle el sentido del tacto a las máquinas, sería, por ejemplo, en un robot médico, en un robot que opere. Los primeros robots quirúrgicos, por ejemplo, no tenían esa capacidad. Entonces, para un cirujano, por ejemplo, es muy importante sentir cómo vas perforando, cómo vas cortando la piel, cómo vas manipulando los órganos que estén tratando al momento de la cirugía. Y si lo hicieran con un robot, pues perderían eso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo involucramos esa parte de la realimentación, sobre todo de fuerza, para hacer que si un doctor tiene que manipular un robot al momento de hacer una cirugía, si perciba esas sensaciones que percibiría si no las estuviera usando? Y bueno, la tecnología áptica, por lo mismo, pues tiene muchas aplicaciones y donde ha habido, pues creo, un mayor avance, sobre todo en los países desarrollados, que tienen los recursos para invertir es en la parte de médica, ¿sí? En el ámbito médico ya encontramos muchos simuladores para los estudiantes de medicina en el que pueden realmente aprender como si estuvieran trabajando en el mundo real, ¿no? Y esa es una ventaja, sobre todo estos dos años de pandemia, vimos, ¿no? Que sufrimos todos, pero para quienes estamos en la parte docente, pues hemos visto ese impacto en la educación y, por ejemplo, conocidos que tengo que estudian o tienen familiares en las escuelas de medicina, pues han visto que viene una generación que no tuvo acceso durante dos años a las prácticas clínicas, a las prácticas de campo, justamente por la pandemia. Entonces, ¿qué podría, qué sería diferente, ¿no? Si nosotros pudiéramos incidir ahí, pues justamente la inversión en este tipo de tecnología, en esas escuelas, para contar con simuladores realistas y que permitan a los estudiantes una formación. En países desarrollados, en particular, por ejemplo, en los Países Bajos, que es donde tuve oportunidad de estar hace ya algunos años, ellos desde entonces ya tenían simuladores para los odontólogos, para los cirujanos, y ya había muchísimo avance, ¿no? En el mundo automotriz, pues también, el área de sistemas hápticos es un mundo de oportunidad. Ya los nuevos modelos tienen, incorporan muchas ayudas y los primeros ejemplos fueron, por ejemplo, el pedal háptico, ¿no? Y ese pedal, ¿qué es lo que hacía? Pues simplemente evitar que el usuario acelerara más de la cuenta. Es decir, que tú sentías que si apoyabas de más o metías de más el pie en el acelerador, te sentías una oposición a ese movimiento, es decir, una fuerza que se ponía a que tú pisaras más y aceleraras. Entonces, eso, pues empezó a ser de ayuda como para que no excedieras los límites de velocidad. Al manejar, obviamente, también, ¿no? Se incorporan tecnología háptica en el volante, pues también tienes esas ayudas para prevenir accidentes, por ejemplo, en curvas complicadas, en carreteras, etcétera. Y bueno, en el mundo de los videojuegos, pues obviamente, la parte de entretenimiento, pues ha sido un boom. Ya tenemos, pues, guantes. De hecho, ahí en la foto está el guante que está, en el que está trabajando la gente de Meta, me parece. Y pues, bueno, hay simuladores, consolas ya que incorporan efectos bastante realistas. Y bueno, todavía nos falta más desarrollo, ¿no? En esta área, sobre todo aquí en Latinoamérica. Y también en la parte de las interfaces táctiles o los teléfonos. Pantallas que realmente sean hápticas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en nuestros celulares, por ejemplo, podríamos desplegar texturas? Porque, bueno, finalmente, pues es una pantalla lisa. Y para nosotros eso es, ¿no? Lo percibimos a través de nuestros dedos. Pero, ¿qué pasaría si yo pudiera desplegar diversas texturas? Y, pues, bueno, ya hay prototipos y hay proyectos, ¿no? Que incluso, por ejemplo, han diseñado proyectos para los museos. ¿Sí? Para que, porque en un museo, por ejemplo, con antigüedades, tú puedes ir, pero no puedes tocar. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos explorar y realmente tocar esas antigüedades, bueno, podríamos hacerlas en el mundo virtual, desplegarlas en una pantalla que tuviera esa capacidad. Son pantallas que se llaman, por ejemplo, de fricción variable. Y podríamos desplegar las texturas y explorar, ¿no? Ahora, esto es una aplicación muy interesante porque, por ejemplo, para las personas con discapacidad visual, el poder justamente percibir objetos a través del sentido del tacto es mucho, muy importante. Y, bueno, pues, tenemos en el, en la parte comercial, pues, ya muchos dispositivos desarrollados, por ejemplo, el Phantom Omni de Touch, el Novin Falcon, el Touch X. Y dependiendo del presupuesto que tengamos, pues, es el dispositivo que podríamos elegir, ¿no? Aunque estos, aunque este tipo de dispositivos son de propósito general, no todos sirven para algo específico, pues, ya están ahí en el mercado desde hace algunos años y continúan sacando nuevas versiones. Sin embargo, al menos para México y al menos en lo que a mi experiencia se refiere, estos dispositivos son excesivamente costosos para el presupuesto actual. Incluso hace algunos años, bueno, tuve la oportunidad de adquirir un par de Phantom Omnis para el laboratorio en el que trabajo. Pero a partir de ahí, nada, ¿no? Los recortes han estado a la orden del día y pensar en que podemos adquirir uno, algún otro de estos dispositivos, pues, no es un verdadero lujo. Entonces, viene la parte de, bueno, somos ingenieros, ¿cómo le hacemos para desarrollar dispositivos que podamos nosotros usar y que podamos aprender más de la tecnología áptica y ya posteriormente, pues, proponer soluciones e ideas, ¿no?, a ciertos problemas de la comunidad. Entonces, esa ha sido no solo una pregunta, pues, para quienes no podemos comprar esos dispositivos comerciales, ¿no?, sino en general, porque incluso las universidades con alto presupuesto, pues, también, ¿no?, es que van a estar compra y compra esos dispositivos. Entonces, pues, la parte de cómo diseñar sistemas hápticos ha sido un área también bastante explorada desde los noventas y cada vez más disciplinas se han ido involucrando poco a poco, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos diseñar un sistema háptico, es importante tomar en cuenta cuatro áreas básicas, ¿sí? La primera es la háptica humana. En esta parte de háptica humana implica que tenemos que trabajar con otros especialistas que sepan de cuestiones perceptivas, cognitivas, neurofisiológicas, para que podamos entender cómo funciona nuestro sistema como sistema biológico, ¿sí? Posteriormente viene la parte del diseño propiamente de la interfaz háptica, ¿sí? Y hay que definir requerimientos para qué la creemos y aquí entramos, pues, los ingenieros, ¿no?, al momento de definir toda la parte de sensado, la parte mecánica, la electrónica, etcétera. Y está, bueno, la parte computacional, ¿sí? Aquí la parte de modelado, el despliegue de los gráficos, aquí está la parte más, pues, de la gente de computación con la que hay que trabajar, ¿no?, también de la mano. Y, obviamente, pues, también está la parte de la háptica multimedia, porque, como les decía, entre más sentidos involucremos en el desarrollo de estos sistemas, pues, más rica va a ser la experiencia para el usuario. Entonces, a veces no solamente es incluir la parte del sistema háptico, el tacto, sino tenemos que involucrar una realimentación visual, una realimentación auditiva, ¿no? Y aquí menciono, por ejemplo, el caso de un simulador dental que diseñaron en Países Bajos ya hace algunos años. Justamente las primeras versiones no incluían audio, pero eso, desde el punto de vista de los usuarios finales, pues, no era bueno porque, por ejemplo, vamos al dentista y, pues, los dentistas están acostumbrados al ruido que hacen los instrumentos. Entonces, no tener esa, o sea, tener el sistema, el simulador, pero sin audio, pues, no era lo mejor, ¿no? Entonces, sincronizar el audio con la parte háptica también tiene sus retos y, pues, bueno, hay muchas áreas de oportunidad por ahí. Entonces, la háptica es inherentemente un campo multidisciplinario y es importante justamente que trabajemos con gente de otras disciplinas y otras especialidades para realmente poder diseñar dispositivos que sean útiles. Y, bueno, pues, ya desde hace también algunos años, diversas universidades alrededor del mundo, pues, han estado trabajando en el diseño de dispositivos que sean de bajo costo, dispositivos que podamos incluso imprimir, ¿no? En una impresora 3D antes de mandar a tener un prototipo final. Y, pues, alguno de los primeros que se desarrollaron es el HubKit de la Universidad de Stanford. Este proyecto ya tiene, creo que empezaron como en el 2000, más o menos, a sacar las primeras versiones. Esto que les muestro en la foto es una de las últimas. Y, pues, está basada en una tarjeta compatible con Arduino. Y ellos tienen una página con toda la documentación. Entonces, nosotros podemos, por ejemplo, bajar todos los diseños, todos los CADs, imprimirlos y armar nuestro propio Haptic, ¿no? Para empezar a trabajar y explorar aplicaciones de sistemas hápticos. Este es un dispositivo de un grado de libertad. Funciona como una palanca. Y, bueno, en Canadá diseñaron el Hapley, que es un como pantógrafo así en el plano. Y también está basado en una tarjetita así de open hardware. Y, bueno, también disponible, ¿no? A la venta a un costo mucho más económico que una interfaz comercial. Y, bueno, por ahí hay algunos proyectos como el de British Columbia, en el que trabajaron como en un botón. Como si fuera un botón para el volumen, para hacer diferentes aplicaciones. En la Universidad de Patras también diseñaron unos componentes para ponerse en los dedos y que permitiera hacer como que el movimiento de la pinza y poder agarrar y manipular ciertos objetos en el mundo virtual. Y, bueno, pues, algunos de los proyectos en los que hemos trabajado les voy a presentar a continuación. Uno de los primeros que realizamos cuando ingresamos a la Facultad de Ciencias aquí en la Universidad Autónoma de Baja California fue trabajar con el... Hacer una propuesta para un teléfono áptico, ¿sí? Este es un prototipo, se llama T-PAT. Y tiene una pantalla de fricción variable en el que tú puedes desplegar justamente ciertas texturas. Entonces, corría el año 2015, me parece. Y, pues, bueno, en ese momento no teníamos mucho equipo en la facultad, pero vimos la convocatoria de un concurso que organizaba IEEE, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Y justamente había el congreso de Elwork Haptics en Chicago y abrieron la convocatoria para proyectos estudiantiles. Entonces, dijeron, bueno, pues, vamos a hacer la propuesta. La idea era que querían recibir propuestas de proyectos de diferentes partes del mundo y que solo iban a seleccionar a las 10 mejores. Y a esas 10 mejores iban a mandar uno de sus dispositivos. Y recibiendo el dispositivo, si eras así clasificabas a esa competencia, pues, bueno, tenías como 8 semanas para tener un primer prototipo, ¿no? Y luego ir a presentarlo a la conferencia. Entonces, ese año, justamente, el equipo de estudiantes que trabajaba conmigo en ese momento, pues, hicimos la propuesta y quedamos en los finalistas en los 10, pues, mandaron el equipo. Y en ese momento se desarrolló una aplicación que combate, que, bueno, cuya idea era apoyar a personas que tienen fobia a tocar ciertos animales. Entonces, nos dimos cuenta que justamente esa fobia, incluso era fobia tocar imágenes, ¿no? Entonces, fue interesante trabajar ahí con psicólogos, ¿no? Y estudiantes de secundaria que tenían miedo a ciertos animales pequeños. Y, bueno, pues, fue una experiencia también bien interesante para los estudiantes, porque fue la primera vez que íbamos como parte del equipo de la universidad a competir a una conferencia, pues, donde llega lo mejor del mundo de la áptica a nivel mundial. Y, bueno, en el año siguiente volvimos a intentarlo. Dijimos, bueno, ya nos emocionamos. Y es una forma de participar y también ir adquiriendo equipos si es que clasificamos. Y el siguiente año la propuesta era trabajar con un sillón que a lo mejor no se ve ahí mucho en la figura. Está al final de la... Este sillón de aquí que... Este sillón es un asiento como para videojuegos y que trae diferentes motores vibradores. Entonces, esta era una donación de Disney Research. Y la idea era que también ofrecieras ideas para hacer proyectos con ese dispositivo, ¿no? Y si ganabas o te seleccionaban entre los 10 mejores, pues, te iban a mandar el dispositivo y desarrollabas, pues, la prueba de concepto. Igual volvimos a participar con los estudiantes, con un equipo de estudiantes de posgrado y licenciatura. Y la mayoría de las propuestas que calificaron era para el área automotriz. Sí, por ejemplo, alertas para la conducción, entre otras cosas. Y nosotros nos enfocamos más bien en el área de la salud. Entonces, se diseñó una plataforma para dar masajes en la espalda a distancia, ¿no? Que era una problemática que identificamos aquí en la ciudad con terapeutas. Y, bueno, pues, ese año justamente nos fue bastante bien y ese año ganamos la competencia a nivel internacional. Y eso fue muy bueno porque justamente pudimos demostrar que, pues, el talento, ¿no? El talento que hay en Latinoamérica y que muchas veces, pues, simplemente está limitado por la falta de equipamiento y recurso, pero talento hay. Entonces, ese año fue, pues, bastante importante y bastante interesante. Posteriormente, en el 2017 volvimos a participar y, bueno, aquí, esta vez, la temática del concurso era el diseño de aplicaciones con dispositivos ápticos de bajo costo para enseñar ciencias. Y a nosotros, al equipo, esta vez fue un equipo integrado únicamente por estudiantes de licenciatura, se propuso una plataforma para enseñar un poco de física a estudiantes con discapacidad visual. Y la aplicación en particular era, se llamaba tecnología áptica para sentir la música, ¿no? Pero no sentirla en el sentido figurado, ¿no? Cuando decimos sientes la música, o sea, porque te gusta y te pones a bailar si te late, ¿no? El ritmo. No, aquí decíamos, bueno, ¿cómo le hacemos si los estudiantes, por ejemplo, que tuvieran discapacidad auditiva también, ¿no? ¿Cómo le harías para enseñarles a sentir la música si no la pueden escuchar? Entonces dijimos, bueno, pues vamos a diseñar algo en el que ellos puedan sentir los frentes de onda. Y hicimos una propuesta y también llegamos a la final. Esa vez fue en Munich. Y aunque no ganamos, pero la experiencia fue muy enriquecedora. E incluso uno de los estudiantes posteriormente siguió trabajando en ese proyecto, ya más en la parte del modelado y, pues, incluso realizamos una publicación. Y, bueno, pues, actualmente, digo, a partir de ese año ya no seguimos en las competencias. Llegó la pandemia y, aparte, cada vez era más complicado conseguir los fondos para que los estudiantes pudieran viajar, ¿no?, a los congresos internacionales. Entonces, pues, nos frenamos un poco por ahí, pero, sin embargo, seguimos trabajando en proyectos ahí en la universidad. Y, actualmente, uno de mis estudiantes está trabajando en el diseño y en la implementación de un sistema que ayude a las personas que tienen discapacidad visual a aprender el sistema Morse, porque justamente identificamos que aquí hay muchos estudiantes con esos problemas y solamente hay un centro donde tienen un tecladito que es bastante caro. No hay mucho equipamiento, entonces, a partir de ahí surgió la propuesta de diseñar algo que fuera económico y, pues, estamos en ese proceso, ¿sí? Y, bueno, también hemos estado trabajando en laboratorios ápticos para enseñar ciencias de particular física en el nivel medio superior. Y esto, pues, se ha vuelto todavía más relevante porque ahora con la pandemia y la falta de equipamiento e infraestructura en las escuelas, pues, vemos la necesidad que hay de crear este tipo de materiales para que los estudiantes sean atraídos hacia las ciencias, ¿no? Y que vean que no es solamente estudiar física resolviendo ejercicios en los libros, ¿no? Sino que puedes hacer algunos proyectos en el que la experiencia de enseñanza y aprendizaje sea interactiva. Entonces, son proyectos en los que estamos trabajando actualmente y que esperamos den resultado, pues, en los próximos años, conforme los estudiantes, pues, avancen en sus proyectos de tesis. Y, bueno, pues, para quienes quieran empezar y conocer un poco más de lo que es la tecnología áptica, aquí les dejo algunos recursos. Estos son bibliografía como básica, como para darse una idea de qué es, por dónde irme, qué tipo de... Porque a veces digo, bueno, si yo quisiera empezar de cero, ¿por dónde tengo que empezar, no? ¿Qué tipo de sensores? ¿Cómo debo abordar el problema? Entonces, por aquí esas son las referencias así básicas. Y, bueno, y les puedo compartir más, ¿no? Después si se ponen en contacto. Y, bueno, ya para finalizar, pues, simplemente quiero comentarles que todavía desconocemos mucho sobre la ciencia del tacto. Y, pues, por lo mismo sigue siendo un área de estudio con muchas oportunidades, particularmente en Latinoamérica. Sí, necesitamos explorar. Vamos a años luz de los países desarrollados, pero podemos hacer algo. No podemos aportar nuestro granito de arena en la TAM. Y, bueno, y justamente por el alto costo de los dispositivos comerciales, pues, es importante que colaboremos, que hagamos equipo para promover el diseño de dispositivos hápticos de bajo costo y que sean asequibles, ¿no? Para escuelas, para los centros de salud, entre otros. Y, bueno, eso sería todo por mi parte. Aquí les dejo mis datos de contacto. Y muchas gracias si tienen alguna pregunta, comentario. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.